¿Qué es lo que se llama Rosana no te quiso? ¿Qué se hace cuando los asedios te tocan muy de cerca, pero a la misma vez hay una voz social que te alienta a que no se acalle tu voz? Ay Silvia, bueno, primero debo decir que sí que los tiempos por los que pasé y sigo pasando porque ahí siguen rondando, ya no me atacan de manera directa, pero ahí sí que está. Pero la fase más dura para mí fue agotadora porque hubo un momento en el que sí perdí mi capacidad de escritura y sí perdí, no me quité nunca, les hice caso, pero sí me minó muchísimo mi capacidad de habla. Y entonces remontarla fue, digamos, producto de tres cuestiones fundamentales. La primera tiene que ver con mi familia, porque mi círculo más inmediato de protección, donde lo que yo, lo que me logró hacer sobreponerme fue pensar que si yo me callaba, o yo recibí muchísimas ofertas de irme a Estados Unidos, de irme a España, ¿no? O sea, refugiarme, etcétera, porque nadie sabía qué tan fuerte, o sea, si iban a pasar a la acción, ¿no? Pero yo reflexioné en familia, porque, bueno, estaban comprometidos todos, no hubo amenazas directas a mis dos hijos, pero mi reflexión fue, si yo me quito, usando la expresión de tus estudiantes, si yo me quito el mensaje que le voy a dejar a mi nieta, es que ante la menor amenaza o al menor susto, pues uno recula de su propia palabra, ¿no? No cede al silencio, ¿no? Y yo dije, yo no quiero dejar ese mensaje a mi nieta, ¿no? La segunda fue la red de amigos más cercanos, ¿no? Entre los que estás tú, por supuesto, que me hicieron ver con todas sus muestras de cariño y sus opiniones sobre mi propio trabajo, que algo estaba yo haciendo bien, ¿no? Que si yo había provocado tal nivel de ira y de amenaza desproporcionada, es porque algo de lo que yo estaba haciendo en ese momento estaba teniendo impactos sociales, ¿no? Entonces, de alguna manera, también era una responsabilidad no renunciar a la palabra. Y la tercera tiene que ver con esa red más externa, pero al mismo tiempo cercana, ¿no? De el video que hicieron tus estudiantes, las cartas que me mandaron desde España, desde Estados Unidos, la petición que armó García Cantini, que fue firmada por muchos de ustedes. Una red internacional de solidaridad que fue impresionante, ¿no? O sea, yo, en estos días en que ya ves que Facebook nos recuerda... Ya hace dos años, ya hace tres años, sí. Entonces, voy revisando y como esto fue justamente a finales de febrero, pues mi timeline de recuerdos está lleno de Rosana esto, Rosana lo otro. Y yo creo que eso me fortaleció mucho, ¿no? Eso para mí fue rodeada de una red global de gente de tanto calibre y con tanta capacidad de estar, de estar a un lado mío sin estar, no me pueden hacer que me quiebre, ¿no? Pero, aunado a eso, digo, junto a eso está todo el proceso más subjetivo, ¿no? Que me costó y que de pronto todavía me cuesta, ¿no? Procesarlo, o sea, hubo cosas muy feas, muy puras, muy... O sea, era un acoso cotidiano, mañana, tarde y noche, ¿no? Ya me daba miedo agarrar un celular, ¿no? Pero, mira, yo creo que esa posición firme mía al final los hizo irse para atrás, ¿no? O sea, retirarse. Así es. Te voy a hacer una última pregunta. ¿Qué te llena de esperanza? ¿Qué te llena de esperanza? Sometimes de esperanza que sea padre y te llena de esperanza, está mago y hacer que te llena de esperanza es irse u trou a ser el centro de report passes. Entonces te voy a hacer una segunda plante y al ser que te llena de esperanza. ¿QuéЛ 그래? Pues a mi alrededor. Pues puedes ver. Es que me voy a irme a la cierta.